Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso pues vamos a continuar aquí con la serie de analizando los capítulos de Inazuma Eleven, ¿no? En este caso toca ya el capítulo 4 de la primera temporada. Y pues nada, ¿en qué punto empieza el episodio? Pues bueno, recordando un poco cómo Kevin conseguía hacer por fin el remate dragón y luego también nos enseñaban pues eso, Axel, que se unía ya por fin al equipo, ¿no? No oficialmente, pero luego en este capítulo sí que ya firma el papel para unirse. Aunque bueno, Kevin sigue en sus 13, como en el episodio anterior, y sigue pensando que con su remate dragón basta para ganar. Pero chavalín Kevin, te voy a decir una cosa. En el partido te vas a dar cuenta de que vas a necesitar a Axel para ganar a Locult. Así que... calladito. Luego vemos pues un vídeo de Locult jugando y siguen con el tema este de que echan males de ojo y echan maldiciones, ¿no? Ahí con esa especie de leyenda urbana que hay alrededor de Locult, ¿no? Que hace cosas malas. Y también está bien que Chester Horse nos cuente un poco cómo está la situación, ¿no? Bueno, se supone que se la cuenta al público, pero también sé que está viendo el partido, pero bueno, también nos la cuenta a nosotros que lo estamos viendo, ¿no? O sea, una bonita forma de romper la cuarta pared sin romperla del todo, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos a Yudin Sanford que están observando porque lo que quieren es ver a Axel como juega. Llega por fin el Instituto Ocult. Conocemos al entrenador que se llama Jekyll Jhaid. Aunque, bueno, en el... que es justo pues el nombre Jekyll Hyde, pero con las primeras letras cambiadas, ¿no? Obviamente en referencia al personaje de Jekyll y Hyde, que es un personaje literario. Y es bastante curioso que en el anime al personaje, o sea, al entrenador, quiero decir, lo llaman Jekyll y no Jekyll, que es como se tendría que llamar, ¿no? Aquí también, bueno, se revela que Axel es el motivo por el que el Ocult se interesó en jugar contra el Raimon, ¿no? Y me gusta que el entrenador del Ocult pues esté un poco provocando también a los jugadores del Raimon, ¿no? Sobre todo a Kevin, que está ahí con el tema de yo quiero ser el delantero estrella, está bastante empecinado en eso, ¿no? Y luego, bueno, empieza el partido y me parece bastante curioso, bueno, el partido tanto en el anime como en el videojuego se resuelve más o menos de la misma manera, o sea, tienes que tirar con Kevin con el remate dragón para que la pare el portero, que es Mask, y luego al final pues tienes que hacer ese tornado dragón, que ya hablaremos también de él, y meter el gol final, ¿no? El gol que te da la victoria, ¿no? Y también romper el tema del bloqueo espectral este del que vamos a hablar también. Y básicamente, pues, tanto en el anime como en el juego, el partido transcurre muy similar y es bastante curioso que en el juego, si no sigues los pasos correctamente, o sea, pierdes el partido, yo creo que, sinceramente, es el partido más injusto de todo Inazuma Eleven por este motivo, o sea, si no sigues los pasos tal cual, vas a perder el partido, o sea, en otros partidos de ningún juego de Inazuma Eleven pasa esto, y es bastante curioso que sea justo en el primer partido normal que juegas en todo el juego, no solo, y solo en el primer juego. Y luego, bueno, se revela que fue Willy quien le puso el nombre al remate dragón, aunque de esto no vemos nada en la serie en ningún momento. Es una cosa que no pusieron por algún motivo, ¿no? Quizás se les olvidó, vete tú a saber. Y me gusta que el Raimon, pues, esté confiado, ¿no? Que creen que van a poder ganar, pero realmente no saben la que se les viene encima con el oculto. Y luego, bueno, esto pasa varias veces, que durante el episodio Kevin hace el remate dragón varias veces, y la primera vez creo que sí que salen las letras, pero luego después hay varias veces que no salen, bastante curioso. Y luego, bueno, los primeros goles creo que eran dos, los primeros dos goles sí que los puede meter Kevin, y bueno, esto está más o menos justificado, ¿no? Porque se supone que el oculto no tenía datos de que Kevin pudiera usar el remate dragón. Entonces, claro, como no sabían que podía hacer esa súper técnica, pues, bueno, es lógico que los primeros goles puedan entrar fácil, ¿no? Pero luego ya, cuando el oculto se pone en serio, pues ya no entra ni uno, vamos. Y luego vemos cómo el oculto inaugura la portería usando el bloqueo espectral, ¿no? Vemos al entrenador, que es Hekil Jai, que cambia su rostro, ¿no? Que tiene esa doble personalidad. Es, por cierto, el primer personaje con doble personalidad que se nos presenta en Inazuma Eleven, pero no el único. Y también es bastante curioso que fue la primera súper táctica que vimos, la del bloqueo espectral, pero no fue hasta Inazuma Eleven 3 que se pudo utilizar en los juegos, la súper táctica del bloqueo espectral, aunque ya estaba implementada en el primer juego. O sea, yo creo que sí que tendrían alguna ligera idea de poder meter súper tácticas, ¿no? Pero quizá en el primer juego y en el segundo no se les ocurrió ninguna más o no vieron ninguna oportunidad o no quisieron liar más la manta y lo dejaron para el tercero. Bueno, eso ya no lo sé, pero es bastante curioso como ya nos presentaban aquí una súper táctica, un concepto avanzado de la tercera temporada, ¿no? Y luego es bastante curioso en uno de los tiros de Kevin, ya cuando el Ocult está jugando en serio, ¿no? Que resulta que, bueno, Kevin, ya he dicho que hace varios tiros a lo largo del capítulo, en las primeras veces, Musk, que ya he dicho que es el portero, no utiliza ninguna súper técnica, ¿no? Pero a partir de que ya el Ocult se pone en serio empieza a utilizar la espiral de distorsión, ¿no? Lo que yo no sé es por qué al principio del partido no usó la espiral de distorsión y ahora sí. No sé, es bastante raro. Y luego vemos que el único que parece estar pensando algo, ¿no? Alguna alternativa a romper el bloque espectral es Axel. Y luego, pues, en el descanso ya vemos opinar un poco a los del Raymond sobre las tácticas que está usando el Ocult. Y es bastante curioso que descansen en la caseta del club, porque realmente en el anterior partido estaban descansando en el propio campo y no en la caseta. No sé, bastante curioso, pero bueno. Y como siempre, pues, bueno, Mark tiene que estar animando al equipo y siendo positivo, ¿eh? Mark haciendo de Mark, un clásico, vamos. Y luego empieza la segunda parte y, bueno, pues, vemos otro intento de Axel de intentar comprender cómo funciona el bloqueo espectral, ¿no? Y también vemos un pequeño conflicto entre varios jugadores del Raymond, ¿no? Que tienen como una pequeña discusión de, no, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto otro, ¿no? Que, vamos, que no se deciden muy bien de lo que pueden hacer. Y esto, obviamente, pues, nos muestra que el Raymond es un equipo de principiantes y que no tienen una estrategia bien fijada, ¿no? De lo que pueden hacer. Y están un poco todos corriendo por el campo como pollo sin cabeza, ¿no? Y luego, bueno, al principio de la segunda parte vemos otra vez al entrenador y le vemos que tiene la cara bien otra vez, o sea, la cara buena, por así decirlo. Y la vuelve a poner mala otra vez, vuelve a poner la otra cara que tiene, ¿no? La otra personalidad. Y es bastante curioso porque, claro, al final de la primera parte, o sea, se supone que tenía la cara malvada, ¿no? Y ahora al principio de la segunda parte tiene la cara bien. Bueno, no hemos visto ese cambio de cara, ¿no? Entre el final de la primera parte y el principio de la segunda. Es bastante curioso, pero, bueno, pequeños errores de continuidad, pues, bueno, puede haber, ¿no? Que solo hay en todas las series, como ya imagináis. Y yo lo que me pregunto es por qué dejó tirar a Kevin a portería y no empezó otra vez en la segunda parte ya desde el principio con el bloqueo espectral para aplastar directamente al Raymond ya desde el principio. Y luego una cosa que me gusta es que Mark sea el que al final descubre el secreto de cómo romper el bloqueo espectral, ¿no? Con eso de rompe, rompe, rompete contra el tente, tente, detente, que estaba diciendo el entrenador. Y luego, pues, bueno, vemos a Mark sacarse de la manga el despeje de fuego. Luego me parece gracioso que hay gente que se queja de que en otras temporadas hay algunas super técnicas que se las sacan de la manga, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el caso este del despeje de fuego, pues, no se menciona en ningún momento que Mark haya estado entrenando esta super técnica, ¿no? O sea, le vimos entrenar para la mano celestial, pero realmente no le vimos entrenar para sacar el despeje de fuego, ¿no? O sea, se lo sacó un poco de la manga. Sí que entendemos que ha seguido entrenando, pero no para una super técnica en específico, ¿no? Entonces, pues, es bastante curioso que de repente le surja así por espontaneidad, ¿no? El despeje de fuego. Que, por cierto, cuando Mark se lo comenta a los compañeros, lo llama despeje explosivo y no despeje de fuego, ¿eh? Cuando el despeje explosivo es otra super técnica, diferente, que sale luego más adelante. Pero, bueno, otro de los muchos errores de doblaje, ¿no? Y luego, bueno, pues, por un lado está Mark explicando cómo romper el bloqueo espectral y luego, por otro lado, pues, está Willy en el banquillo explicándole también a las gerentes cómo se puede romper el bloqueo espectral, ¿no? Y, vale, Willy valdrá una mierda para jugar. Así lo digo claramente por si alguien no lo sabía. Pero luego tiene 3.000 de IQ. O sea, piensa mucho este Willy. Y tenemos otra vez a Mark animando al equipo para variar. Y luego también Axel le dice a Kevin cómo tiene que evitar la espiral de distorsión de Musk, ¿no? Que está ahí en la portería haciendo ahí sus movimientos de manos y eso, ¿no? Y entonces vemos a Kevin hacer el remate dragón y Axel lo combina con su tornado de fuego, ¿no? Y es entonces, pues, cuando sale la super técnica del tornado dragón, que es la primera fusión de super técnicas que teníamos. O sea, en este partido ya vemos varias cosas bastante curiosas, ¿no? Como puede ser dos super técnicas uniéndose para sacar otra nueva, ¿no? Que esto es algo que luego también se ve más en Ares, con varias super técnicas más. Y, bueno, ¿a quién se le ocurrió el nombre tan guapo del tornado dragón? A Willy. Willy, te queremos gafitas. Y luego ya vemos a Jude y Sanford que ya se van a marchar. Y, bueno, Jude dice que se marcha pues porque ya se prevé el resultado, ¿no? Ya se imagina el resultado que va a tener este partido. Y también tenemos el primer vistazo a Bobby Searer, ¿no? Al principio, pues, bueno, tú lo ves en el episodio y puedes pensar ¿Y este quién es? ¿Y este qué pinta aquí, no? Y quizá, pues, te puede generar un poco de curiosidad, ¿no? Ver a este personaje que no conoces ahí viendo el partido, ¿no? Porque te da a pensar, ojo, este personaje igual puede tener importancia más adelante. Y luego ya para la remontada o la raimontada, ¿eh? Como se suele decir, ¿no? Cuando el Raimon remonta, pues, bueno, es una raimontada. La raimontada la tiene con otro tornado dragón. Esta vez ya con sus letritas puestas ahí abajo, tan bonitas. Y después, pues, vemos al equipo hablando un poco del partido. Ya una vez que han terminado y han ganado, ¿eh? Vemos al equipo, pues, eso, hablando del partido. Y me gusta bastante la rivalidad que se traen Axel y Kevin. Los dos ahí un poco peleando por el puesto de la enteroestrella. Pero, bueno, más Kevin que Axel, ¿no? Y Mark, obviamente, menciona el fútbol frontier. Para que tú, como espectador, pues, no te olvides de que eso está ahí. Y que una vez que han ganado, pues, ya van al fútbol frontier. Y tenemos también a Axel, pues, obviamente, pensando en su hermana, que está en el hospital. ¿Por qué? Porque el amor de hermanos es único. Y luego, pues, vemos, ya para terminar el episodio y dejarnos ahí con la intriga del siguiente. Tenemos a Wintersi hablando por teléfono con Ray Dark. Esto en el juego se insinúa, o sea, se ven las sombras de los dos, pero no sabes realmente quién es el... O sea, quiénes están hablando, pero, bueno, te lo puedes imaginar por las sombras, ¿no? Y, bueno, esto en la serie, pues, bueno, los ves a los dos ahí hablando, ¿no? Como que tienen ya algo planeado para derrotar al Raimon. Y ya también, pues, bueno, te deja un poco con esa idea, ¿no? De que Ray Dark realmente sí que tiene algo contra el Raimon, ¿no? Aunque a estas alturas de la temporada no sabes lo que es, pero, bueno, te dejan ahí con la intriga esa de... ¿Qué tendrá Ray Dark contra el Raimon, no? Y, nada, pues, no tengo nada más que añadir, así que espero que os haya gustado este análisis del capítulo. Podéis dejar un like si queréis. Si no queréis, no. La semana que viene, como siempre, Ocarina of Time. La siguiente otro capítulo de otro análisis de Inazuma Eleven. Y nos vemos en próximos vídeos, así que hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!